El próximo lunes 23 de mayo se cumple un año de la beatificación de Oscar Arnulfo Romero y este año, el 2016, se cumplen 36 años de su asesinato. A propósito de esta fecha, se estrenó el día de ayer en la UCA el documental El Desagravio, Monseñor Romero, Su Pueblo y el Papa Francisco, una producción del periodista italiano Gianni Beretta, quien trabajó junto con el director Patrick Serguéi para conversar sobre este evento, se encuentra con nosotros el periodista Gianni Beretta. Gianni, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Gianni, ¿por qué tuviste la intención de volver a la figura histórica de Monseñor Romero? ¿Qué más falta por decir sobre Monseñor Romero? Mire, hacía falta cerrar el círculo de su vida. Él muere el 24 de marzo de 1980 y poco después, finalizada la guerra civil, empieza el proceso de beatificación que tiene muchas trabas en El Salvador por parte del episcopato salvadoreño y en la curia vaticana en Roma, donde purpurados latinoamericanos se oponen a que Monseñor Romero sea beatificado. Llega en el 2013 Papa Francisco, un mes después sale la noticia de agencia que él dio instrucciones a los postuladores, sobre todo el postulador vaticano, porque el diosesano Monseñor Urrutia ya había hecho su trabajo, de que tenían que agilizar ese proceso de beatificación, de canonización que prácticamente estuvo engavetado por los dos papas anteriores muchos años. Y ahí cuando veo esa nota en la agencia, me viene inmediatamente, hago una nota para Radio Popular en Milán y la titulo El resarcimiento, que en castellano el resarcimiento es solamente financiero, pero en italiano también el resarcimiento moral. El título, El desagravio, es un título que lo puso Claribel Alegría, la poetisa a la cual yo envié adelantado el trabajo del documental para que me comentara sobre la versión en castellano, porque hay una versión en italiano, una en castellano y una subtitulada al inglés que fue hecha por Eric Fleico La Alegría, el hijo de Claribel. Entonces, cuando sale esto, digo yo, aquí se va a hacer justicia la iglesia institucional sobre el proceso de canonización de una figura universal como Monseñor Romero que ya había sido declarado santo a los pocos minutos de morir en América Latina. El hecho de que la beatificación ya se haya ejecutado y sea un hecho, ¿hace que la figura de Monseñor Romero sea menos divisiva dentro de la sociedad salvadoreña, por ejemplo? Bueno, mire, no fue fácil el marzo del año pasado el rodaje de la película, terminamos con el robo la última noche de las tres cámaras que teníamos, todo el equipo y un MEC que tenía también el rodaje. Pero, naturalmente, yo que llevo muchos años por estos lados, yo había sacado dos copias, una estaba en otra parte del hotel y otra estaba fuera del hotel. Entonces, si el intento, como es probable, dice la policía, era acabar con todo el trabajo hecho, no lo lograron y aquí estamos. Eso significa que, eso es una anécdota, un acontecimiento, pero digamos que de aquí, que la beatificación de Monseñor Romero, que quiere hacer justicia hacia él y a todos los creyentes, curas, diáconos, religiosa, pueblo salvadoreño creyente, que fueron asesinados, y no solamente en El Salvador, en todo el listo centroamericano, ni siquiera en América Latina, porque en aquel tiempo casi toda América Latina estaba bajo dictadura. Entonces, que hacer justicia, pero luego a la vez propiciar una reconciliación nacional. Yo lo veo todavía complicado en El Salvador, porque digamos que la oligarquía, los militares, digerir esto, le cuesta y también... Aún a 36 años de distancia. Aún a 36, porque nos robaron todo el año pasado cuando al final derrodaron. Y también los obispos actuales, varios de ellos, hasta que Papa Francisco nos diera el auspicio de que se aligerara ese proceso, tenían prohibido en sus diócesis hablar de Monseñor Romero. Eso está todo en este documental, donde Papa Francisco, por instrucciones suyas, nos dio lo que dijo el 30 de octubre pasado. Usted fue corresponsal en la región centroamericana durante la década de los 80. ¿Cómo recuerda el impacto de Monseñor Romero en la sociedad salvadoreña? ¿Cuál fue su primera exposición a la personalidad de Monseñor Romero? Mire, yo llegué a Centroamérica, a Nicaragua, específicamente el año después de su muerte. Pero el peso, la figura de Monseñor Romero en todo el histórico centroamericano era fuerte. Y bueno, aquí en Nicaragua, durante la revolución, había cuatro sacerdotes ministros y había entrado un Papa que venía de Polonia, que con cognición de causa era anticomunista, pero que le habían dicho y había aceptado de aquí también en Centroamérica, era el comunismo que se movía. Mientras que en el documental se especifica una cosa, que lo que Monseñor Romero, y no solamente él, pero él como grande figura, lo que pone en discusión es el esquema colonial de 500 años, de los privilegios entre oligarquía y peones, monosculturas, monocultivo, con eclesiásticos anuentes al esquema oligarquía militares eclesiásticos. ¿Qué descubrió usted en el proceso de producción de este documental que le sorprendiera sobre Monseñor Romero o sobre su impacto? Mire, yo le puedo decir que la realización de este documental era complicada porque, digamos, compleja, y de realizar en un país muy difícil, muy complicado, violento. ¿Esperaba encontrar menos resistencia en El Salvador? Para el rodaje no hubo mayor resistencia, pero el epílogo de nuestra permanencia allá fue bien preocupante. Entonces, yo lo que puedo decir, yo no soy creyente, pero siempre estuve envuelto en todo esto porque América Central y América Latina tenían que ver mucho con la teología de la liberación, todas esas cosas que a Papa Boitila no le gustaron, y puedo decir, ahora perdí el filo. ¿Qué es lo que más te sorprendió en el proceso de producir esto? Es que, lo que más me ha sorprendido, que era un documental complejo, histórico, con muchas historias que se entrecruzan, la de Romero, la del país, Latinoamérica, el Concilio Vaticano II, cuatro papas, y su proceso de beatificación, fue como un rompecabezas, un puzzle, en donde en cada lugar iba una sola pieza, y todas las piezas fueron a su lugar. ¿Y encontraste todas las piezas? Sí. Nosotros tuvimos mucha determinación, mucha concentración, los creyentes dicen que la providencia actúa, yo no soy creyente, pero le digo que han pasado cosas bastante inexplicables, de cómo todo salió cabal. Gianni Beretta, periodista italiano, codirector y coproductor del documental El Desagravio, Monseñor Romero, Su Pueblo y el Papa Francisco.